El Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado ofrece diversos cursos para que personas incrementen sus conocimientos, habilidades y destrezas para insertarse al mercado laboral. El director general del ICATLAX, Manuel Camacho Higareda, destacó el interés del gobierno del Estado para que los tlaxcaltecas se capaciten para fortalecer los sectores productivos de Tlaxcala. Son cursos que permiten a la gente también desarrollar estas habilidades para generar ingresos y apoyar a sus familias, pero en esta ocasión estamos incorporando una categoría más de cursos y tiene que ver con las necesidades del mercado laboral de cada una de las regiones. El también coordinador del Sistema Estatal de Promoción del Empleo y Desarrollo Comunitario, Manuel Camacho, sobrellevó que el ICATLAX desarrolla además diversas acciones encaminadas a reducir los índices de pobreza extrema a través del programa Súperate. Pensando en esas personas específicas, la oferta de capacitación será llevada hasta sus propios lugares donde habitan para que se les facilite desarrollar estos conocimientos y habilidades. Tener esta experiencia formativa que a su vez les permita incrementar sus posibilidades de empleabilidad, ya sea en un empleo formal o en el autoempleo también con criterios de formalidad. Manuel Camacho resaltó que actualmente 10 unidades de capacitación distribuidas en todo el Estado ofrecen diversos cursos que garantizan oportunidades de ingreso seguro a buscadores de empleo. Si alguien quisiera recibir información al respecto, con mucho gusto pueden ingresar a la página oficial a la dirección electrónica www.icatlax.sepuede.gov.mx o pueden llamar también por teléfono al siguiente número 246-46-870-30. Con información de Altagracia Corona, Ahora Noticias. Gracias. Gracias.